Sacaron una publicación del diario La Hora, en la que hablaban de que habían allanado la casa del ex-contralor y lo forjaron, me pusieron, y también la casa de María Duarte. Pero no es que La Hora lo dijo, alguien lo agarró, tipió y lo mandó a redes. Entonces yo publiqué la verdadera noticia y la noticia forjada, que eso no sé quién lo habrá hecho, alguien que tuiteó, ni siquiera me fijé quién es. Entonces empezó, y la gente se asustó porque la gente que me estima se pregunta, ¿y por qué allanaron a esta señora? Entonces, explicaron, no, forjaron la noticia, tomaron la noticia, tipearon y la publicaron. Entonces la gente se confunde porque veía La Hora. Sí, hicieron un montaje. Aquí son hechos mil veces, han circulado listas de todo el gobierno cuántos billetes han llevado y a mí ya el revisé, según ellos me ha llevado 10 millones de dólares. O sea, aquí búsquenos, ¿dónde están? No tengo idea de cuándo me estarán buscando. Ya lo único que sé es que publicaron ayer, si no me equivoco, y ya es mañana la lectura. Así que, para que sepan los señores de Contraloría, otra vez se equivocaron, porque tienen que haber 48 horas. Así que, todo eso que hicieron, no les sirve de nada. Igual yo estoy respondiendo y todo, pero este informe, no es válido. Así que no saben hacer las cosas de la noticia. La gente de Contraloría, en Quito lo hacen bien, no hay ningún problema, me vienen, me llaman, me visitan con frecuencia, me twittean, me escriben. Pero la gente de Contraloría, no sé, está medio despistada. Lamentablemente hacen daño, hacen mal procedimientos, y nos faltan los medios de prensa que, con malicia, completan la noticia. ¡Gracias! ¡Gracias!